Y hay un elemento sumamente importante de las llamadas telefónicas que se hicieron ayer forman parte de una encuesta de preparación logística. Resultados muy útiles, ayer comenté algunos preliminares, esto desde luego está siendo analizado, pero por ejemplo, a ver si me acuerdo, aquí lo tengo, aquí lo tengo, 11% de las personas aceptan la vacuna, se les preguntó, ¿usted aceptaría la vacuna contra el COVID? Dijeron sí, pero no pueden trasladarse porque tienen alguna discapacidad o algún obstáculo para movilizarse. 61% afortunadamente acepta la vacuna y sí puede trasladarse a los puntos de vacunación, 22% en este momento no aceptan la vacuna. Y esto va de la mano con su pregunta, ¿qué hacer? Pues intentar persuadirles e invitarles a que se vacunen. Dejamos en claro desde el inicio, la vacunación es voluntaria y no existe razón alguna para pensar que el condicionar el beneficio social, que hoy ya es un derecho consagrado legalmente de la pensión a los adultos mayores, es un mecanismo de persuasión para que se vacunen. No tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, el operativo de Corre Caminos de Vacunación contra el COVID-19 no es un operativo de la Secretaría de Bienestar, es un operativo del Gobierno de México donde participa la Secretaría de Bienestar y la conducción técnica en la parte de salud la lleva la Secretaría de Salud con las instituciones del sector salud.